Música Bueno, acá en la Escuelita de Música de Luján, nosotros hacemos un espacio semanal todos los martes para chicos, en principio habíamos dicho chicos mayores de 10, pero después empezaron a sumar chicos también más chicos y no tenía sentido cerrarles las puertas, así que tenemos mucha variedad, vienen chiquitos de repente de 8 años o más chicos hasta de repente vienen chicos de 15 que se siguen copando y traemos una canción más o menos cada dos clases, una canción nueva y la idea es la canción como excusa para que ellos vayan desarrollando distintas herramientas. Acá en el barrio la música suena todo el día, así que los chicos viven, se despiertan con música, conviven con la música, tienen mucho ritmo, fuimos dándonos cuenta también a lo prueba y error porque los que damos el taller, yo por ejemplo no soy música, sí sé tocar y me divierte y fuimos descubriendo que de repente cuando los chicos conocen la canción o la tienen de oído de la radio o tal vez la escuchan de algún vecino, enseguida el aprendizaje es mucho más rápido, entonces empezamos a traer en el repertorio canciones que sabemos que ellos aunque sea alguna vez la escucharon y es increíble como el aprendizaje se acelera. Estamos tratando de darles más elementos de lo que son los silencios, los pulsos, él es Fer, sin vergüenza. Fer fue uno de los primeros que empezó a venir el año pasado, es de los más grandes. No, yo tengo 12 nomás. Ah, tiene 12 nomás, es de los percusionistas estrellas y bueno, esto es lo que a mí más me gusta del taller, que vienen los de siempre y se siguen sumando chicos nuevos, entonces hasta agarrás a veces a los más viejos de cómplices para que te ayuden con los más chiquitos y se va generando una cadena que está muy piola y ojalá el día de mañana no haga falta que nosotros vengamos a dar un taller y que los mismos chicos puedan generar el espacio para sus vecinos. Contanos, Fernando, ¿cuántos años tenés? 11 ¿Y hace cuánto que estás tocando la flauta dulce? Desde los 5 años ¿Y por qué te llamó la atención la flauta dulce? En mi escuela me enseñaban a tocar la flauta ¿Y hace cuánto que venís acá hasta la escuelita de música de la capilla de Luján? Un mes atrás ¿Y qué te parece el espacio? ¿Aprendés mucho? ¿Qué canciones sabés tocar en la flauta? Y Tapio Entene, El Humo Boqueño, Tren del Cielo, Titanic Son... y eso nada más Perfecto Sí, igual mi sueño es ser músico, así de la flauta Ser un profesional de la flauta dulce ¿Y algún otro instrumento que te guste? Y por ahora el piano también ¿El piano? ¿Y cómo va eso? Y bien ¿Qué has aprendido en el piano? Y el estribillo de Mambeando Bueno, entonces cuando consigamos un piano te podemos hacer tocar Ahora ya arranca el ensayo con todos los chicos Perfecto, bueno, gracias Fernando Nada Nosotros arrancamos participando en las misas de los sábados acá en la parruquia Nos fuimos haciendo un poco amigos de la gente Y después entre los referentes nos comentaban de la necesidad de crear un espacio en la semana Para que los chicos tengan un lugar para aprender y también para relacionarse entre ellos Digamos que sea sano, que sea no andar por el barrio dando vuelta de golpe así a la tardecita noche Y tener un espacio para comunicarse, para hacerse amigos Y que aparte de eso, dar herramientas para que ellos tengan después conocimiento para crecer musicalmente Y desenvolverse afuera o acá dentro del barrio La realidad, al principio arrancamos funcionando como un taller Medio casero que fue aprendiendo sobre los propios pasos Y de a poco vamos convirtiendo este taller de música en una escuela de música Estamos tratando de darle al chico más herramientas para que puedan aprender realmente Y que se vayan formando en serio como posibles músicos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!